Cuarto día de nuestras meditaciones El Inmaculado Corazón de María Se necesita una gracia excepcional para llevar el alma al estado en que este intercambio celestial de corazones puede ocurrir Se necesita un fuego abrazador La consagración levanta el alma hasta el punto donde Dios se mueve hacia ella para elevarla por encima de la capacidad humana de amar en esencia Dios levantará el alma al conocimiento del cielo El alma puede moverse humanamente hasta el punto donde Dios puede corresponder a ella y atraerla hasta el momento del intercambio Pero solo Dios puede atraer el alma hasta el alma a este nivel espiritual Se necesita un amor divino e intenso para causar la transformación del alma y del corazón hasta el punto de la fusión necesaria para que se realice tal milagro Si la base para la consagración no está puesta dentro del alma el alma no puede moverse libremente hasta el punto que debe alcanzar para que ocurra el intercambio Es el esfuerzo por parte del alma el que alimenta el deseo de amar a Nuestra Señora Pero no solo Dios puede Pero solo Dios puede Solo Dios como mediador puede realizar el acto divino del intercambio en el acto de la consagración La preparación debe ser vista con tanta importancia como el acto mismo de la consagración De otra manera el alma no podrá recibir la gracia diseñada especialmente específicamente para la consagración ¿Cómo es que los deseos fervientes hacen volar el alma a Dios? Los buenos deseos dan fuerza y coraje y disminuyen el trabajo y la fatiga de ascender la montaña de Dios El que no tiene un deseo ardiente para obtener la santidad durante los tiempos difíciles no podrá llegar nunca a la perfección Nosotros debemos descansar en nuestro deseo intenso para alcanzar la santidad sino que debemos correr continuamente para poder obtener la corona de pureza adornada con virtud Esta es una corona incorruptible que Nuestra Señora desea tanto colocar sobre nuestra alma a través de nuestra consagración a Su Inmaculado Corazón O Inmaculado Corazón de María Ruega para que mi corazón se abra ante la gracia que lo transformará en imitación al tuyo Haz que yo pueda obtener por el poder del Espíritu Santo el deseo que me mueva hacia ti y que mi corazón pueda ser conducido hacia el momento del intercambio que se ha creado un fuego abrazador que puede arder tan brillantemente para que el milagro de la transformación pueda envolver mi corazón y mi alma y ser levantada hasta la altura prometida por Dios quien subirá hasta el monte del Señor quien entrará en su recinto santo el que tiene manos inocentes y puro corazón el que no pone su alma en cosas vanas ni jura con engaños así nos lo enseña el Salmo 24 verso 34 paz y bien